Estamos en línea, Raúl, Bruno, ustedes ocúpense de esta nota, yo lo quiero saludar. A el diputado por Santa Fe, Esteban Paulón. Hola Esteban, ¿cómo estás? Carlos te habla acá de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buen día, gracias por atendernos a nosotros y entendemos que el sábado pasado tuviste un contratiempo. Sí, les pido disculpas que me demoró una actividad y no lograba terminar y justo me agarró la llamada en medio de esa actividad. ¿Está muy bien? No, no hay problema. Además estabas en un congreso de... Sí, aparte todas las semanas hay algo en este país para hablar, así que no pierde vigencia la llamada. Esteban, ¿qué tal? Raúl Varela te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo te va? Antes de empezar a hablar un poco de la política, de la realidad nacional, ¿tenés algún lazo familiar con Victorio Paulón, el sindicalista? Es primo, el papá de Victorio era primo hermano del papá de mi papá. Así que si somos de la misma familia, lo que pasa es que la familia, una parte, que es la parte de mi papá, se fueron al centro norte de la provincia de Santa Fe a trabajar el campo. Mi papá, de hecho, nació en La Criolla, que es una localidad pequeña del interior del departamento de San Justo, en Santa Fe. Y la familia de Victorio se quedaron en el sur, más en otras tareas. Bueno, después fue un dirigente súper destacado de la UAM. Así que fue más cercano como compañero de algunas luchas que familiarmente, que sí somos parientes, pero no tan cercanos. ¿Cómo estás viendo la realidad nacional? Bueno, en un momento complejo, ¿no?, donde a todas las dificultades económicas que está atravesando la gente, lo que hasta ahora había sido algún crédito que la sociedad le estaba dando a Javier Bilei, entendiendo que íbamos sin mucho conocimiento, pero entendiendo que algo había que hacer, que de alguna manera había que ordenarlo, que estaba percibido, sobre todo en el tramo final del año pasado, como un gran desorden económico, social, etc. Bueno, esa idea de que algo había que ordenar y que, por tanto, algún esfuerzo había que hacer, una buena parte de la ciudadanía empieza a ver que los únicos que hacen el esfuerzo son los sectores que menos tienen, ¿no? Y eso dificulta, le agrega, digamos, más gravedad a este momento, porque cuando la guita no te alcanza, pero tenés una expectativa de que tal vez va a ir la cosa para mejor, la aguantás un poco, pero ahora cuando no te alcanza la guita, la inflación finalmente no termina bajando, porque este es el cuento eterno de que vamos a bajar la inflación y todo este ajuste, el tarifazo, el aumento en el transporte, el aumento de los alimentos, los recortes en los medicamentos de los jubilados, todo en función de que baje la inflación y después la inflación no baja, bueno, realmente empieza a haber un desánimo complejo y un gobierno que si bien intenta mostrar fortaleza con hechos como el del miércoles pasado, buscando frenar una iniciativa del Congreso, o con el anuncio del veto a la recomposición de los fondos universitarios que ha hecho el presidente en las últimas horas, esos símbolos o expresiones de fortaleza en realidad lo que esconden es una gran debilidad, porque el gobierno no movió todas las fichas que movió, dio vuelta a diputados, negoció con gobernadores, repartió cargos a troche y moche para aprobar una ley o para construir una mayoría en el Congreso. Todo eso lo tuvo que hacer para lograr llegar a un tercio de los diputados y diputadas que es básicamente la última barrera que hay antes de un juicio político o para justamente poder insistir en un respeto. Entonces, el gobierno muestra como un triunfo algo que en realidad es la admisión de su propia debilidad y que en definitiva podrá ser un triunfo de pequeño rango porque ahora va a evitar aumentarle o incrementarle las jubilaciones a los jubilados y jubiladas, pero ese triunfo pírrico, como se dice, tiene costo social y expone la debilidad profunda en la que está el gobierno. En un momento, como les decía antes, socialmente también se va acortando la paciencia de buena parte de la sociedad. Y, a ver, yo lo que, por ejemplo, hablando de, recién hablamos de diputados, senadores, los diputados, diputadas son representantes directos del pueblo que los votó. Así es. El rol que está desempeñando la Cámara de Diputados, ¿vos cómo lo estás viendo? Porque la verdad que, por momentos, parece que la situación tiene más que ver con un apoyo incondicionado del gobierno de parte de algunos sectores que parecen ser opositores y que en los hechos no lo son, que en cumplir el verdadero rol de representación de los que lo votaron. Mirá, este gobierno, como todo gobierno, en el inicio tuvo un crédito. Ese crédito no fue solo social, sino político. Ese crédito llegó hasta la aprobación de la ley base, más allá de que yo, Mónica Fe y yo, que somos dos diputados de esta, la votamos en contra porque entendíamos que algo había que hacer, compartimos, que algo había que ordenar, que algo había que pensar para reconfigurar algunas cuestiones que no funcionaban, ahora no compartíamos para nada el rumbo de esa ley base y lo estamos viendo ahora con la aplicación de la ley. Yo leo muchos de nuestros colegas muy indignados con las medidas que toma el gobierno y cada vez que lo lee decís, querido, querida, le votaste la ley base. O sea, qué onda. Ahora te enojas porque en uso de un decreto delegado que vos le habilitaste en una ley, cerró tal oficina, dejó, desreguló el carnet de conducir o dejó sin oficina del CENASA a un lugar en alguna provincia de actividad agropecuaria. Ahora, también tengo que decir para ser justo que luego de la votación de la ley de bases y creo que con la comprobación de la mayor parte de la comunidad política, digamos, de la comunidad parlamentaria, viendo que el temperamento de Javier Mirey es anti-institucional, es anti-congreso, es autoritario, es violento. Bueno, eso está empezando... Veo una conciencia creciente que se expresa en situaciones como la de haberle podido voltear el DNU de la CIDE o haber aprobado el refuerzo o la recomposición de los fondos para universidades y el tema de la recomposición de las jubilaciones, por supuesto muy en el margen. Por eso cinco diputados que se den vuelta son la diferencia entre que finalmente la ley jubilatoria quiere decir no o no. Pero yo quiero pensar que a pesar de las presiones y a pesar de que había sectores sociales que también coincidían en que podía haber alguna movida de desestabilización detrás de la ley de los jubilados, como si 13.000 pesos por mes para los jubilados que les cortaron hasta los remedios, o sea, no pagan ni lo que les aumentaron los remedios con esos 13.000 pesos, bueno, digo, hay una conciencia... A pesar de eso nosotros logramos 160 votos. O sea, hubo una mayoría contundente. Y esa mayoría contundente, que puede tener también, según el tema, algunas fugas, pero que veo que se va consolidando en la idea de que el Congreso cumpla su rol de ponerle límites al Ejecutivo, ese número alcanza como alcanzó con el DNU de la CIE para tumbar un DNU o para declarar nulo un decreto. Por eso nosotros ahora, ante estas provocaciones permanentes del Presidente, seguramente el Congreso va a empezar a tomar nota de esto y vamos a usar las herramientas que tenemos. Hoy, si el Presidente nos va a vetar todas las leyes, bueno, la herramienta que tenemos es rechazarle nosotros los decretos en necesidad y urgencia o declararle nulo los decretos simples. Por eso nos vamos a poner a trabajar, ya hemos presentado varios proyectos de distintos bloques en declarar nulo el decreto que restringió el acceso a la información pública para garantizar la libertad de expresión, o también estamos analizando algunos de los DNU, incluso en mi opinión, yo lo vengo diciendo desde el inicio, pero lo volví a plantear cuando tratamos el DNU de los fondos de la CIE, ahí hay un DNU 70 del 2023 que hay que derogar, porque si bien ya hizo mucho daño y muchas de las medidas de desregulación el gobierno ya las tomó, genera un antecedente muy negativo, que un Presidente a sola firma en un decreto pueda modificar 300 leyes. Eso no es ni institucionalidad, no es ni división de poderes, no es democrático, entonces, más allá del efecto negativo enorme que ha hecho en estos meses este decreto, tiene que ser derogado simbólicamente para volver a recuperar en el Parlamento un rol de control de la acción presidencial que de alguna manera a veces queda disituido y es lo que por ahí genera frustración a la gente, y que al final los diputados votan a una jubilación nueva y después viene el Presidente de la Ovesta y no pueden hacer nada. Bueno, lo que sí podemos hacer por mayoría simple es ir tratando y rechazando a algunos de los DNU que han tomado medidas muy contrarias a la ciudadanía. Esteban, vos sabés que temprano, conversando con Raúl, me dice Che, Paulón integra 10 comisiones y yo que soy memorioso digo, bueno, los socialistas... Insoportable. No, los socialistas estudian y laburan mucho, históricamente, digamos, en la Argentina son así. Voy a aprovechar toda la primera parte de la nota para llevarte a un escalón un poco más arriba si querés. Mirá. Mirá. ¿Cómo, desde lo teórico, desde la experiencia propia de esta historia militante, ¿cómo es convivir con un gobierno que avasalla derechos individuales, derechos personalísimos, derechos laborales, y que se enorgullece de eso? Te diría que, no para mí, por socialistas, sino, pues, digo, para buena parte de la sociedad, hasta ahora ha sido desconcertante. Y es lo que nos está costando. Terminar de entenderlo, terminar de entender un tiempo en que, en definitiva, buena parte de la ciudadanía lo entendió más rápido que la política, seguramente, y necesitamos entenderlo para ver cómo respondemos a esto. Obviamente que uno, de a ratos, no puede comprender el nivel de crueldad y de deshumanización de este gobierno. O sea, porque no es un tema de las medidas económicas que uno está en contra. Digo, puede estar a favor o en contra, pero, digamos, después en la política, mi ley va a ser una circunstancia, estará cuatro años, estará ocho años, se irá. Quedará el mileísmo sin mi ley, las ideas de mi ley sin él. Vendrán otros procesos políticos, volverán gobiernos populares. El socialismo algún día va a ser gobierno de este país. También. Y eso va a ocurrir. Ahora, la verdad que uno no termina de procesar, porque las medidas pueden ser buenas o malas, populares o antipopulares. Pero, a nivel de crueldad, cinismo... Digo, el gobierno... Mirá la acción de esta semana, que a mí me impactó enormemente. No solo le negaron el aumento a los jubilados y jubiladas, ese módico aumento que habíamos metido en la Cámara de Diputados, no solo le recortaron los medicamentos a los jubilados, y le restringieron las prestaciones de salud, sino que el vocero tuvo la cara de salir el viernes en una conferencia de prensa a decir que habían decidido congelar el bono de 70.000 pesos. O sea, sobre la humillación, otro golpe. Entonces, hay una lógica que es un poco la que nos desconcierta, de una crueldad, de una deshumanización. No tiene atenuante este gobierno. Tuve la apuesta permanentemente. Por eso también lo de mañana va a ser un show, seguramente. Bueno, dicen que aparentemente va a ser un discurso un poco más serio, que no va a haber chicanas ni nada. La verdad que es un presidente que nos viene a gozar en la cara, que nos acaba de impedir ratificar una ley que era muy importante para empezar un camino de recomposición de los ingresos de los jubilados y jubiladas, que hasta ahora son los únicos que han pagado el pato de la boda. Entonces, creo que eso es lo que más nos desconcierta. Porque medidas antipopulares han tomado muchos gobiernos. Algunos más, algunas menos. En la política también a veces es el arte de explicar esas políticas. A veces te la dan vuelta y te explican que parece que no es tan malo porque después va a ser mejor, pero la medida está. Pero este gobierno no. Se emordullece de eso, se patea en el piso. Y lo que ha hecho el viernes con el tema de la noche del congelamiento del bono es de una crueldad y un cinismo nunca antes visto. Así que yo aspiro y tengo la confianza de que quienes creemos en la política como una herramienta para mejorar la vida a la gente, que quizá tenemos distintas ideas o distintas estrategias, pero en definitiva vamos hacia un camino común, que es que la ciudadanía mejore, que la sociedad crezca, que Argentina crezca su economía, que la gente viva mejor. Espero que podamos ir encontrando en una reflexión colectiva no solo puntos de acuerdo, sino también estrategias que permitan ponerle límites reales a este proceso, que yo creo que cuanto más tiempo dure sin ponerse de límites, obviamente mucho más negativo va a ser para la sociedad argentina. Esteban, buen día. Bruno Tiñanelli te saluda. Hola Bruno, ¿cómo te va? Javier Milei en campaña insistió mucho con esta frase de que el liberalismo supone un respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo. Sin embargo, siendo gobierno, hay un ataque constante y directo a la diversidad sexual y a los derechos conquistados ahí. Esto, yo sé que a vos te toca muy de cerca por tu militancia y demás. ¿Qué tenés para decir sobre los bichos de cuño y olivarona hace dos semanas? ¿Y por qué crees que este ensañamiento con la diversidad sexual? Este es un gobierno impostor, que se dice liberal, libertario, y que no tiene nada de liberal sobre todo. Es un gobierno que niega las libertades. Es un gobierno que si uno ve las medidas que va tomando, cada una de esas medidas son para restringir libertades. El protocolo anti-piquete restringe libertades. El protocolo de las marchas que te dice que por dónde tenés que andar si por la calle o la vereda restringe libertades. Que haya un decreto que dice que no se puede ser idea de la niñez y que no se puede ser idea del niño, no solo es una estupidez, sino que también restringe tu libertad de decir el día como se te cante el traste que básicamente es el ejercicio de la libertad. Que este gobierno diga que no existe la diversidad sexual, que ataque los derechos, que ataque la posibilidad de que las mujeres decidan sobre su cuerpo, también habla claramente de un gobierno impostor. Mirá, es un gobierno que es muy reaccionario, que tiene ideas muy conservadoras, que en esta idea permanente de idealizar una sociedad incomprobable de principios del siglo XIX, donde supuestamente éramos la primera potencia del mundo y después en algún momento nos jodimos y éramos la primera potencia del mundo básicamente porque teníamos una oligarquía que no repartía nada y porque los valores eran Dios, Patria y Familia, que sabemos de la hipocresía, de esos valores. La verdad que es este gobierno que nos quiere llevar directo a 100 años para atrás. Y creo que eso lo van expresando distintos actores, aunque no lo crean. El presidente ha decidido, mirá, vos tenés un hecho concreto, el presidente está convirtiendo al judaísmo. Bueno, ahora bajó un poco la espuma con eso, pero en algún momento el inicio del gobierno era muy fuerte. Y entonces tiene como principales asesores intelectuales, entre comillas vamos a decir intelectuales, porque la verdad que dejan mucho que desear, a Agustín Laje y a Nicolás Márquez. Nicolás Márquez es un confeso antisemista. Tiene el libro escrito reivindicando el antisemitismo. Es un negacionista, no solo de la dictadura argentina. Entonces, ahora callado, silenciado en ese aspecto, porque el líder se está transformando, lo está abrazando el judaísmo. Pero no deja de ser antisemita, no deja de ser racista, no deja de ser xenófobo. Entonces, los que le proveen ideas al presidente, los que lo ayudan a pensar las ideas, no son liberales, son personas que están en la avanzada ultraconservadora del mundo. En otros países son maciseros. O sea, Vox en España no se reconoce como un proyecto liberal. Ellos son claros en lo que son. No son un proyecto liberal. Están contra todas las libertades y hacen campaña con eso. Acá a Miley le da vergüenza porque yo creo que más allá de que obviamente mucha gente lo votó, la mayoría de la sociedad lo votó a Javier Miley, enojada, arca, cansada, sin perspectiva, viendo que en estos 40 años, al menos en todo lo que tiene que ver con la cuestión económica, nuestra democracia no ha resuelto ni los pibes pobres, ni la mejora de la educación, ni la inflación, ni la estabilidad económica. Pero en el tema, en el sentido de valores ciudadanos, de la construcción de una ciudad plural, la sociedad argentina no cambió, no se corrió a donde está Javier Miley. Hay una minoría que siempre estuvo, que hoy se siente legitimada por lo más alto del poder y que por supuesto habla y se la escucha, porque aparte habla desde el más alto vértice del poder. Pero vos agarrás cualquier encuesta sobre valores sociales, y te va a salir que la gente está de acuerdo en que el Estado gaste menos, pero no que recorte la educación pública, la salud pública, la ciencia y técnica. Te voy a decir que hay más del 70% de la ciudadanía argentina que está de acuerdo con el matrimonio igualitario y con que las personas homosexuales adoptemos hijos e hijas. Te voy a decir que hay un 60 y pico por ciento de gente que está a favor de la ley de identidad de género, que está a favor de que las personas trans puedan vivir su vida, que hay una mayoría, un 60% que está a favor del derecho al aborto, que hay un 60% de la gente que está a favor de la subrogación de vientre o lo que nosotros llamamos la gestación solidaria, que hay un 70% a favor de la eutanasia. O sea, digo, hay una operación del presidente de intentar instalar una sociedad que no está ahí. Cuando Cuño Olivarona durante una hora en el Congreso dice barbaridades sobre la diversidad, el feminismo, las mujeres, las disidencias, etcétera, es una hora de un discurso leído que de a rato no sabía ni lo que leía porque se equivocaba, es esto no lo leí, esto lo dijo mi ley. Yo estaba al lado, tenía una filmina impresa medio rara y otras cosas que sí estaban de su puño y letra. Después de una hora de esa presentación, la reacción social inmensamente mayoritaria fue mostrarle a Cuño Olivarona que la sociedad argentina no está ahí, que no va a ir ahí. O sea, todo fue un contra de Cuño Olivarona. Entonces, digo, a nosotros como colectivos, como movimientos, nos sirve para mostrar que la sociedad plural, que la sociedad diversa, que la sociedad inclusiva, que se construyó por nuestra propia historia, por nuestras características, porque es un rasgo positivo entre tantos otros que tenemos complicados los argentinos y las argentinas, que esa sociedad sigue ahí. Entonces, yo soy optimista en que si logramos pensar una propuesta de futuro que no sea repetir lo que ya hicimos, acá no se puede ver más el espejo retrovisor. El pasado sirve para reflexionar y no cometer los mismos errores. Ahora, creer que si vuelve un gobierno popular a Argentina o un gobierno de coalición más amplio, digo, de los sectores democráticos, ante la devastación y el desastre de Javier Milei, hay que hacer exactamente lo que se hacía hasta el 10 de diciembre de 2023, porque Milei vino y destruyó y levantó y, qué sé yo, nos equivocamos. Tenemos que pensar cómo dar respuesta y cómo garantizar esos derechos y cómo seguir apostando a esa sociedad plural y cómo mejorar la economía con ideas nuevas, en un sentido diferente a lo que propone Milei, pero obviamente no repitiendo lo del pasado, porque la gente eso ya lo votó en contra. Y creo que ya no hay nostalgia en un votante argentino. Milei realmente representa un cambio de época y tenemos que poder afrontar ese desafío. Pero yo soy optimista, porque creo que hay una minoría que es muy ruidosa hoy, que tiene la legitimidad, que es la que lo apoya a Milei, que apoyará su idea, pero hay una mayoría de la sociedad argentina que no está en este cuento, ni de que el Estado tiene que desaparecer, ni de que las universidades públicas son planeros, ni de que la salud pública son todos tongos, ni de que los derechos humanos son todos curros para sacarle plata al Estado. Y creo que hay que ir a conectar con esta sociedad. Esteban, te quería llevar un poco a la política santafesina. Yo tengo un problema que es que no logro poder definirlo al gobernador Pujaro. De golpe veo que toma alguna medida que me parece muy buena, progresista, o algo distinto. Y de golpe otra medida que me parece más de lo mismo, que tiene más que ver con el ajuste, con las políticas que se están aplicando desde el gobierno nacional. ¿Vos cómo podés calificar o cómo estás viendo esta gestión actual de Pujaro? A ver, en primer lugar, yo obviamente no estoy tanto en la provincia, estoy bastante más en Buenos Aires, así que me pierdo un poco la discusión política de acá. Pero tengo que decirte que, escuchándolo, ayer estuvimos en un almuerzo, el de la industria, en el planteo discursivo hay un empoderamiento muy diferente al de Javier Milei. O sea, ayer habló de industria, de inversión público-privada, de educación pública, del Estado invirtiendo en obra pública. De hecho, la provincia está haciendo cargo con fondos propios de muchas de las obras de rutas nacionales, por las que sale la producción que le dan los dólares al gobierno nacional, pero que este gobierno nacional no tiene intenciones de arreglar ni un kilómetro de asfalto. Hay algunas rutas que están muy complicadas y que vienen siendo postergadas hace mucho tiempo, pero obviamente con este gobierno no hay ninguna chance de que nada se reactive. Entonces creo que hay una idea de que el Estado tiene un rol. Es una diferencia. Milei cree que el Estado no tiene un rol, que es una asociación ilícita y tiene que desaparecer. Ahora, acá hay una idea de que el Estado tiene un rol, tiene un rol en la educación, en la salud, en la obra pública, en la justicia, en la seguridad, hay un rol. Después, obviamente, ¿hacia dónde va a direccionar ese rol? Uno puede acompañar o entender más algunas medidas y no otras. El partido ya está es parte de la coalición de gobierno. Nosotros planteamos permanentemente diferencias y matices de ciertos temas y vamos por una agenda propia. Hay cosas que uno dice, bueno, si el gobernador hubiera sido ya está, se hubiese hecho de tal modo o quizá lo hubiésemos hecho de otro modo. También es real que él gobierna una provincia que dio un apoyo muy importante a Javier Milei y él percibirá que políticamente necesita ubicarse en algún lugar que, por lo menos hasta ahora, no lo confronte. Ahora, te digo que yo he estado en dos o tres eventos de que el acto del Día de la Bandera, bueno, algunos eventos que son importantes para nosotros aquí en nuestra ciudad, que estuvo el presidente y estuvo él como gobernador y en la cara le reclamó las cosas que le tenía que reclamar. O sea, tampoco es... Digo, por supuesto, hay un tiempo político que exige... Yo te digo, hoy no hay ningún gobernador, ni siquiera los que están más... Hay un gobernador que claramente encarna un proceso de oposición a Milei que es Axel Kicillof. Pero si vos observás las formas y los planteos que hace Kicillof, tampoco es que estás con una antorcha para ir a quemar la Casa Rosada. Porque todos perciben que el horno no está para bollos, que la ciudadanía está muy enojada, que hay que reconstruir un vínculo. Entonces, Kicillof le responde desde su política pública a Milei. Le dice, Milei fue al Día de la Industria y le dijo a los industriales, usted de planero, acá el campo es el que pone la plata y ustedes se la gastan. O sea, nadie se acuerda de eso. Yo no entiendo cómo la gente lo aplaudió. O sea, básicamente les dijo, históricamente el campo trabaja y ustedes se la gastan. El subsidio que le dé el Estado para robar. Eso les dijo en la cara. Y todos aplaudían en el almuerzo del Día de la Industria. Bueno, Kicillof en el Día de la Industria reivindicó el rol del Estado y la necesidad que Argentina tenga en la industria y agradeció el compromiso industrial cuya, claro, ayer en Santa Fe hizo prácticamente lo mismo. Nosotros somos una provincia que tiene mucho desarrollo industrial que es complementario al campo. No es que le roba el campo. Vemos que le pasa a Córdoba o a la provincia de Buenos Aires o a Entre Ríos. Digo, hay un desarrollo, por supuesto, los commodities, las hojas, el currigo, lo que sea, pero también hay toda una industria vinculada de la metalmecánica de los sectores de las pequeñas y medianas empresas industriales que son la trama productiva de una provincia como la mía, como Santa Fe, donde, digamos, coincide campo e industria para generar riqueza. Entonces, hay una idea muy distinta después. Obviamente que puede haber matices y puede haber también que también hay que empezar a entender, porque creo que es el tiempo político que va a venir en Argentina, que las coaliciones que vengan hacia adelante van a ser coaliciones donde se expresen diferencias. Yo creo que este modelo de mi ley donde vos decís ni y te mandan el escarnio de la... te echan por Twitter, te mandan al gordo Dan para que te buleen y te empiezan a revolear carpetas de las que arma Santiago Caputo con los fondos reservados, bueno, no es positivo tampoco. Acá me parece que no hay hoy un liderazgo unívoco para ir a un modelo de saludo uno, saludo dos. Acá viene, si no entendemos que lo que viene para superar esta etapa de mi ley que va a ser totalmente destructiva para el país es una coalición, un acuerdo político bien amplio, bien plural, cuya base de acuerdo sea el sostenimiento y la recuperación del sistema democrático y del Estado con un rol claro en varios temas en los cuales coincidamos y después se expresarán algunos matices, nos equivocamos, bueno, aquí en Santa Fe nosotros obviamente no acordamos con el 100% de la agenda del gobernador, lo planteamos, tenemos una fuerza importante en la legislatura, hemos planteado en distintos momentos esas diferencias y hemos logrado modificaciones en distintos proyectos o ir con una agenda propia, bueno, es parte de una política de coalición más parecida a lo que es una coalición y no a otros intentos como hubo en el pasado que yo pensando juntos por el cambio cambiemos donde se suponía que era una coalición pero lo que no fuera lo que decía Macri eran todos convidados de piedra, luego ahí es muy difícil construir políticamente, entonces bueno, yo creo que vamos a un esquema de coalición política donde se deberán expresar las diferencias y los matices también y donde, bueno, la, digamos, pero haya un, un centro de ideas y de consensos que sean los que guíen el grueso de la acción política y creo que con la destrucción que está generando mi ley ese centro de ideas cada vez es más básico, viste, la democracia, los derechos humanos, es de, este, priorizar jubilaciones y presupuesto educativo, digo, parece que si lográramos un acuerdo nacional con eso por lo menos empezamos a normalizar el proceso político y luego ya seguramente vendrán después de esa etapa de normalización del proceso político podrán venir las ideas más claras, más nítidas de cada uno de los dos pasos y competirán electoralmente pero dentro del sistema y no y no entre sectores que están planteando que hay que explotar todo, que hay que cortar todo con una motosierra, etc. Gracias Esteban, fue un placer, gracias por tu tiempo, por la claridad y por la pasión que le pones. Nosotros somos optimistas, sabemos que va a salir el sol de nuevo, pero es bueno, obviamente que sí, pero es bueno, es bueno escucharlo con, sin cortapisa como ha sido toda tu, tu participación y con nosotros. Que tengas un buen fin de semana. Igualmente, gracias a ustedes. Gracias, hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.